Bienvenidos a Mejor Vida 99. Este es el trabajo indicado para dar el siguiente paso. Despejará cualquier duda de la persona que quieres de verdad contigo, para que te pida formalizar la relación, para que te proponga matrimonio o te diga que vivas con él o ella. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar dos ramas de canela. Un rotulador de color rojo. Una vela también de color rojo. Por último, un pedazo de hilo rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela con un cerillo, para que dé luz a nuestro trabajo, para que despeje cualquier duda que tenga contigo. Aquí estás el cerillo, nunca lo soplas. Agarras tus ramas y las vas a sobar de esta manera. Le vas a pasar tu calor y esencia. Así como te muestro acá. En una rama de canela vas a escribir el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Emilia Rivera. Giras tu rama y escribirás su fecha de nacimiento. En mi caso será 9 de mayo de 1981. Recuerda que estos son datos esenciales a la hora de hacer este tipo de trabajos. En tu otra rama escribirás tu nombre y apellido. En mi caso será Antonio Ruiz. Giras tu rama y vas a escribir tu fecha de nacimiento. 5 de abril de 1980. Ahora vas a pasar la rama de canela que dice el nombre de tu ser amado. Lo pasarás encima de la llama de la vela. Para quemar el nombre. Para hacerlo reaccionar. Lo harás con mucho cuidado. Así. Con esto activaremos las propiedades de atracción de la canela. Empezará a desprender un agradable aroma. Luego en la rama que dice tu nombre. Vas a quemar las puntas. Así. Harás lo mismo con la otra punta. Ahora vas a unir las dos ramas de canela. Para que los caminos se crucen. Agarras tu hilo rojo y los vas a sujetar de esta manera. Así como te muestro acá. Le darás las vueltas que sean necesarias. Esta será la unión entre ustedes dos. Para que la relación prospere en el camino del amor. Estarán destinados a estar juntos. Te va a jurar amor eterno. Te pedirá formalizar esa relación. Y te va a dar esa seguridad que tanto anhelas. Bien amigos, ahora pondrás tu cruz cerca de la llama de la vela. Y dirás estas palabras. Dios bendito. Dios bendito. Te pido que infundas de año, coraje, valentía, imaginación y confianza. Para que mi pareja, dirás el nombre de tu ser amado. Me pida formalizar esta relación. Me pida vivir a su lado. Para poder consumar todo aquello que hemos empezado desde hace tiempo. Gracias Dios. Que así sea. Bien amigos, ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Vas a guardar tu trabajo en un lugar secreto. Por tres días. Pasados los tres días, sacas tu cruz y la vas a enterrar en alguna maceta o jardín. Donde hayan plantas vivas. La vela la dejarás que se consuma por completo. Con amor y fe, todo es posible. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.